Go, 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 como si llega la poli, por el mundo mano arriba, corre baby Go, 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 como si llega la poli, por el mundo mano arriba, corre baby Puga, puga, puga ahí en la calle que la cosa está caliente, pero más no pare Puga, puga, puga en la calle, todo el mundo anda suelto, pero más no pare Cuido que aquí perdido, todo el mundo pa'l piso, suena baby Cuido que aquí perdido, todo el mundo pa'l piso, suena baby Go, 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 como si llega la poli, por el mundo mano arriba, corre baby Go, 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 como si llevo la poli No turn around now, just get down now Put your hands on your head and freeze No turn around now, just get down now Put your hands on your head and freeze Juga, juga, juga y en la calle que la cosa está caliente Pero más no pares Juga, juga, juga en la calle Todo el mundo anda suelto, pero más no pares Cuido que aquí perdido, todo el mundo pa'l piso Suena, bebé Cuido que aquí perdido, todo el mundo pa'l piso Suena, bebé Suena, bebé Suena, bebé